¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no you me... ¡Harto video! Oye hermanos, ya tengo bien destruida la garganta porque ya grabé dos videos con este, el tercero Sigue la controversia alrededor de mis comadres de SPA, el nuevo grupo femenino de SMT Kemen ahora nuevamente acusadas de plagio, pobre de la SMT Kemen porque la comadre muy contenta debutando este grupo, pero la controversia alrededor de este nuevo lanzamiento sigue porque ahora una artista visual de Instagram acusó a SMT Kemen de plagiar una de sus obras en una reciente presentación que tuvieron las chicas de SPA en los programas musicales de Corea del Sur también vamos a estar hablando de los logros que tuvo este grupo vamos a estar hablando de una controversia que surgió también alrededor de estos mismos programas musicales en los que las chicas han estado promocionando porque se filtró por ahí un video a través de la YouTube un video en el que el equipo de producción de estos programas musicales no le habían puesto la melodía y el audio para que se pudiera transmitir y entonces se habló un poco del talento vocal de mis comadres también mi comadre SMT Kemen ya dio un comunicado porque mi comadre Giselle de este grupo ha estado pues hermanas involucrada en mucha controversia si ustedes se quieren enterar de todo esto quédense conmigo en este video no sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción no sean culeras si les sale algún anuncio en este video please veanlo completo porque pues de ahí como hermanas de ahí les estoy grabando nuevos videos así que pues bueno me ayudan mucho si dejan los comerciales si los reproducen si comparten la video si le dan like y si me dejan sus comentarios por acá abajo también no olviden ir a ver los videos que he estado subiendo en este canal y en mis otros dos canales el de BTS y el de BLACKPINK ahora si empecemos con el video porque ya la intro se hizo de dos horas comadres empecemos por las buenas noticias para ESPA porque desde que SMT Kemen anunció el debut de este grupo llamó mucho la atención ahí en Corea por diferentes motivos pero luego de su debut el grupo siguió llamando la atención que si por tus controversias que si tu plagio que si son la copia de tal grupo que si las chicas no tienen talento pero lo que si es que mis comadres de ESPA lograron romper el record de el video musical para un grupo femenino con mayor número de vistas en sus primeras 24 horas y es que este record le pertenecía anteriormente a mis comadres de ITZY cuando debutaron con su video musical para DALA DALA que lograron tener mas o menos 17.1 millones de reproducciones en su video musical de debut en sus primeras 24 horas pero resulta que con el lanzamiento de mis comadres de ESPA para su video de BLACKMAMBA el video musical logro superar los 21.8 millones de reproducciones según la cifra oficial de YouTube en sus primeras 24 horas lo cual las convierte en el grupo femenino de K-Pop con mayor número de vistas para su video debut esto hermanas obviamente pues elevó la popularidad del grupo porque todo mundo estaba a la espera de su lanzamiento de su canción que yo les dije que nunca digas nunca porque ando traumadísima con BLACKMAMBA no supero esta canción se ha convertido en una de mis favoritas mis comadres se ven perlísimas ya hicimos un video hablando de mi opinión de eso pero no me acuerdo que les dije en ese video pero también mis comadres de ESPA logran ingresar a las listas de Billboard lo cual las cataloga como un debut exitoso porque lograron entrar a la lista de lanzamientos mundiales de Billboard lograron entrar en esta categoría tan codiciada y que si bien últimamente los grupos de K-Pop ingresan a esta lista ingresar a esta lista siendo un grupo recién debutado con un primer lanzamiento hermanas es una fascinación aunque mis comadres de ESPA no son las únicas que lograron ingresar a esta lista de lanzamientos internacionales de Billboard porque también mis comadres de Stacy lograron ingresar a esta lista y se han colocado dentro del panorama del público coreano dentro del fandom del K-Pop a nivel internacional y es que por un lado mis comadres de Stacy han generado mucho interés por parte del público mis comadres de ESPA no sé si toda esta serie de eventos desafortunados que han sucedido alrededor del grupo le han ayudado y es que recordemos que dentro del K-Pop y dentro de la música y dentro de los negocios no hay mala publicidad y el hecho de que se esté hablando de que si es plagio de que no es plagio pues coloca el nombre de ESPA dentro de los buscadores los hace tendencia y la gente está al pendiente de este grupo por ahí cuando debutó ESPA estaba platicando con uno de ustedes a través de Instagram y me dijo algo que no me había yo puesto a pensar y es que tal vez la estrategia de SMJJM haya sido lanzar a ESPA en medio de la controversia para poder hacer que el grupo se elevara como espuma y es que miren también mi comadre SMJJM es lista sabe lo que hace pero también mi comadre es muy perrucha recordemos que esa señora no da paso sin guarache la vieja siempre tiene unas bajo la manga entonces no es que esto sea real pero tampoco es que sea imposible saben o sea hay un abanico de posibilidades pero lo que si es que mis comadres integrantes de este grupo han estado en el ojo de las criticas tanto del publico coreano como del publico internacional primero surgió un tema de plagio con un artista de se me olvido de Alemania con un artista de Alemania que había dicho que la agencia había plagiado su trabajo visual en una de las tomas del video en el que se ve un tren el vagón de un tren y la black mamba se va culebreando por ahí se habló mucho alrededor de esto este artista visual a través de su cuenta de instagram evidenció esto también dijo que no había sido contactado por la agencia ni había pedido permiso para utilizar su trabajo y que si lo encontraba pues bastante similar después de eso el mismo quitó las historias no habló más del tema y hace un par de días atrás dio una respuesta final a toda esta situación en la que dijo que fue contactado por el equipo creativo de este video musical y por el equipo creativo de SMTGM ahí ambas partes platicaron de las similitudes que había entre ambos trabajos no dijo si llegaron a un acuerdo lo único que dijo es que habían terminado bien que habían resuelto toda esta situación y que él no tenía nada en contra ni del grupo ni de la agencia como les digo tampoco habló acerca de si hubo un acuerdo entre SMTGM y él lo que si dijo es que no tiene la intención de llevar esto más allá que no tiene de la intención de demandar ni de llegar a términos legales porque por eso tuvieron esta plática en la que pudieron pues resolver toda esta situación pero hermanas el drama no se termina aquí porque ya saben que a las kpopers nos encanta el drama somos dramáticas por naturaleza entonces surgió una artista de Estados Unidos otra artista visual llamada Katering a través de sus redes sociales en la que dijo oh my god la SMTGM se inspiró mucho en mi trabajo que está pasando acá y es que durante esta semana las chicas de SPA estuvieron promocionando en programas musicales de allá de Corea del Sur y en uno de estos programas musicales la escenografía era como un techo con una plataforma arriba y de la plataforma salían como unos picos como un tablero de ajedrez con unos picos y bueno estaba medio raro porque era como si estuviera de cabeza pero no estaba de cabeza porque mis comadres estaban en el escenario bailando la gran Black Mamba este artista visual dijo oigan varias personas me empezaron a hablar acerca de la similitud de este escenario que utilizaron para la presentación de este grupo de Kpop de la presentación de SMTGM y mi trabajo y entonces comparó las dos imágenes y hermanas ahí si el parecido es o sea innegable es muy similar y lo que escribió esta artista a través de Instagram es que a ella le hubiera encantado que SMTGM le hubiera pedido permiso o que hubiera pedido colaborar con ella trabajar juntas que ella desea mucho trabajar con las agencias de Kpop con artistas de Kpop pero que en esta ocasión SMTGM no la había no la había contactado para trabajar juntos lo que ella puso en vez de contactarme para trabajar juntos primero fue el robo yo quedé shook hermanas porque mi comadre fue muy tajante SMTGM no se ha pronunciado acerca de esto pero pues la prensa internacional los medios de comunicación si tomaron todo esto para armar todo un alboroto alrededor de SPA y empezar a tachar a SMTGM de plagio y a las chicas y lo peor de todo es que toda esta controversia va directamente en contra de SPA y de las integrantes cuando seguramente las integrantes nada tuvieron que ver con toda esta situación lo que si también esta artista dejó muy claro que ella no tiene nada en contra de las integrantes que el hate y que esta este como reclamo no va para las integrantes del grupo sino para la agencia que se encarga de toda esta escenografía y de toda esta parte visual lo mismo dijo el artista alemán porque en sus redes sociales cuando publicó que ya había platicado con SMTGM muchos fans del grupo le fueron a escribir como de que ay si pero por lo mientras ya atacaste a las chicas por lo mientras ya se generó una ola de hate en contra de las integrantes y lo que el dijo fue que desde un principio el nunca atacó a las integrantes ni tampoco era su intención atacar a las integrantes porque el sabía que este era un tema más de la planeación y del tema de la producción en el que seguramente las integrantes nada tuvieron que ver ahora justamente hablando del tema de las promociones en programas musicales se filtró un video en youtube donde se puede escuchar a las chicas de ESPA el chiste es que el audio que se filtró es un audio limpio se puede decir donde únicamente se extrajo las voces de las integrantes durante la presentación en vivo de este programa musical que al parecer fue un error de la producción de este programa que se subieron el video sin el trabajo de postproducción es decir sin ponerle las melodías pregrabadas de las chicas para que se pudiera oír pues completa la presentación sino que se oía las voces de las chicas y normalmente esta técnica de MR o de extracción como de del sonido original se hace en las producciones de audio para poder extraer voces limpias sin ruido de fondo sin sonido de fondo y para muchas veces para ver el talento vocal de una persona y entonces pues el público quedó loco hermanas porque se puede escuchar las voces de las integrantes muy limpias por otro lado también mucha parte del público dijo ay no esto es falso vamos a ver si es que tienen talento y es que desde el debut de ESPA se ha puesto en tela de juicio el talento vocal que pudieran tener las integrantes del grupo simplemente por provenir de una agencia como SM2TM que se preocupa mucho por la parte visual de sus grupos que se preocupa mucho por la parte física de como se presentan en un escenario de como se ven y siempre SM2TM ha sido comparada con otras agencias en cuanto al talento de sus idols porque se tiene esta idea equivocada en el K-pop de que los artistas de SM2TM son artistas pues prefabricados o como de plástico cuando en realidad todo el K-pop es prefabricado hermanas simplemente que durante muchos años a SM2TM se le ha comparado con otras agencias que son muy distintas al género de SM2TM sabemos que SM2TM tiene un género muy específico en el que crea todo su mundo de K-pop a diferencia por ejemplo de una YG Entertainment que es con la agencia que siempre se compara y que sabemos que YG Entertainment se va más por la parte urbana que se va más por demostrar en el escenario los talentos vocales de sus idols y SM2TM siempre tiende a ser más visual a ofrecer un concepto completo desde luces desde la apariencia de sus idols el público coreano ha puesto en duda el talento de las integrantes de ESPA pero la filtración de este audio de este video que ya fue eliminado porque supuestamente fue subido por error al final recuerda recordemos también que los programas musicales no son en vivo son presentaciones pregrabadas y pasan por un proceso de postproducción para que termine siendo un espectáculo de entretenimiento oigan y ya para terminar con este video de mis comadres de ESPA pues resulta que cada una de las integrantes por separado se han visto envueltas en una serie de escándalos como por ejemplo mi comadre Karina que si había hablado mal de otros grupos de K-pop y ahora recientemente las integrantes fueron víctimas de los usuarios de internet allá de Corea de los internautas haciendo comparación de fotografías del pasado evidenciando las cirugías que SMTGM hizo en ellas para poder debutarlas que miren ese tema de las cirugías también ya next o sea comadres ya estamos en 2021 casi todavía seguimos hablando de que si es malo o bueno hacerse cirugías cada quien puede hacerse su cuerpo lo que quiera pueden hacer de su cuerpo un papalote si quieren pero ya dejemos de satanizar atacar gente porque si se mejoró el párpado porque si se operó la nariz hay hermanas si es feliz la gente así que lo hagan pero pues bueno recordemos que el tema de las cirugías es bien complejo allá en Corea pero ahora también en esta serie de fotografías que se revelaron del pasado de las chicas de ESPA una de las más afectadas fue Giselle porque supuestamente se revelaron fotografías de el pre-debut de Giselle donde se le puede ver consumiendo bebidas alcohólicas siendo menor de edad y esto ya es un tema más complejo comadres entonces SMHKM salió inmediatamente a dar un comunicado y a recordarle a los internautas y a los haters que la agencia se está preparando para tomar acciones legales en contra de todas las personas que difundan rumores o especulen en contra de las integrantes de ESPA o de cualquiera de los grupos de SMHKM SMHKM se está tomando ya muy en serio todo esto y recientemente anunció en un comunicado que van a trabajar conjuntamente con un bufete de abogados muy popular para castigar a toda esta gente y castigarlos de manera legal y penal es decir que los van a meter a la cárcel por andar de chismosas locas ahí inventando cosas porque SMHKM dijo que todas las fotografías que salieron del pre-debut son falsas y pues bueno comadres hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción de Arbadas por favor compartanlo suscríbanse síganme en la red social recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye